Y tornóse bella y fermosa como la leche. ¡Soy súper fan! ¿Qué es usted? Ay, perdón. Margarita Cancino, del Ministerio de Cultura. Encantada, porque es usted, ¿verdad? Sí, sí, claro que soy yo. ¿Quién más podía ser? Ay, no sé. Es un cadáver con babero. ¿Podría ser cualquiera? Pues soy yo, de la cabeza a los pies, seguro. Por un momento me había soltado. ¿En serio? Sí, mire. ¡Bú! ¡Ay! ¿Qué haces aquí? Vengo a hacerle feliz. Oiga, que yo estoy casado. No vengo ahora a regresar. No, yo tampoco. No, no, no. Ya. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué es eso? El Ministerio del Hierro. Ah. ¿Y ellos? La prensa, vienen a inmortalizarle. Están viejos días, pues llevo 500 años muertos. Ya tan tarde. A ver, usted. Cuando yo diga diamante, usted dispara de aquí. Es que le veo con gafas y digo, este es el listo del grupo. ¡Ay! ¿Qué bonito es? Ahí. ¿Sí? Bien. ¡Diamante! Cuando yo diga diamante. Ay, acelerado. Cuando yo diga diamante. Cuando yo diga diamante. Están tranquilamente muertos con mi señora. Ustedes han invalido. ¿Está aquí su esposa? No, no, no. Bueno, díganme si ponga. Foto familiar. Diamante. Eh... ¡Ay! ¡Ay! ¿Esto qué es? Señora. ¿En generada? No. Ajita. Bueno, que sepa que nos ha costado un montón encontrarlo. No, pues yo he puesto todo de mi parte. No me voy a ir de aquí en cinco siglos. Hemos tenido cuatro perros holisqueando a encontrar el siglo de oro durante meses. ¿Cuatro perros? Bueno, en realidad tres. Es que aún no se le fue la pinza. Empezó a recitar. Es lo gas. Es lo gas. Es lo gas. Es lo gas. No corrija a la ministra de Cultura, por favor. Perdón. De García Soli tuvimos que despedir, eh. Vaya. Pobre. Pues no se creía. Tuvo mucho éxito con las plenas del barrio. Como ladraba en verso. Ya. Bien, bien, bien. ¿Por dónde han entrado? Por el suelo. Por el suelo. Por el suelo de la iglesia. ¡Han roto el suelo de la iglesia! Están ustedes charlaos. Y no vean lo que nos ha costado, eh. Que era el hormigón del buen. Y cuando se enteren las monjas de esto, ¿qué va a pasar? Ah, están todas muertas. No se preocupen. ¿Que han matado a las monjas? Bueno, se han muerto ellas solitas. Bruja. Bruja. Política. Política. Ah, ya me cuadra. ¿En qué hora estamos? Era 2015. Vaya. Pero no se preocupe. No ha evolucionado mucho la boca humana. ¿Y por qué me buscan ahora, después de tanto tiempo? Porque la gente quiere conocer al flamante autor del Quijote. Ah. ¿Qué es por eso? Ah, te ha encantado. No sabía que había tenido éxito en mis tiempos ni fur y fa. O sea, que gusta. Incluso celebramos el centenario de su muerte. Ah, muy bien. O sea, que el libro le gusta y yo lo escribo como el culo. ¡Gracias! ¿Y usted se ha leído del Quijote? ¿Por qué parte es la que más le gusta? La chica. No, no, no. ¿Qué es lo que me gusta? Uy, son tantas. Son tantas. Espera, amigos. Gracias del libro no ha quedado. Es un libro tan bonito, ¿verdad? Porque quisiera saber su opinión sobre tus personajes. La idea subyacente que te puede ver. El de repuesto grande, este... Este... ¡Crediana! No, hombre, cuando toma el café... ¡La Mancha! ¡La Mancha! Y ya está, el... ¿Cuánta? El de Perilla. El del grano. Con Quijote. Que va en el... Ventana. El caballo. Caballo, qué sé... Reucinante. Reucinante. Iba con su colega, el gordo, este, el... Sancho Panza. Sancho Panza. Dios, es que me pone todos los nombres sin clave. Así no hay manera. Mire, no quiero hacer conjeturas, pero usted no se ha leído el quijote. Sí. No, no, mucho por encima, no, que eso no ha salido el quijote. No va a salir el quijote. Que igual que es, que sí. Que no, que no me lo ha leído, que es un tocho. Lo tengo claro. Bueno, en cualquier caso, bien, el ministerio, el ministro sí que se lo ha leído, porque el ministro siempre se le presupone... Inocencia. Inocencia de mí. Inocencia, sin apellido. Ah, no, han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Bueno, pero ellos sí se han leído el quijote. Usted se ha leído el quijote. No se ha leído el quijote. No se ha leído el quijote. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Usted hace muchas preguntas. Ah, que no lo ha leído, perdón. Y tal. No, pero no es cuestión de preguntas. Es decir, si ellos no se han leído el quijote. Usted no se ha leído el quijote. El ministro no se ha leído el quijote. ¿Qué quijotes hacemos aquí? Los... Pues, pues, pues... Estamos aquí por usted. Así que ya que estamos, vamos al lío, ¿eh? Ah, una bacanal. ¡Bien! ¿No? ¡Qué cachondo! A ver, sí, sí. Coja la botella de diamante. Dios mío del vidrio. Y que ahora baja el resto de la gente. Y ustedes, la prensa, pueden hacer fotos. Esta es mi la boca. Esto es la gente. Esto es la gente. Esto es la gente. Esto es la gente. ¿Quién más va a bajar aquí? No cabe la demás. La gente quiere verte. ¡Oh, Dios mío! La gente quiere conocerte. ¡Oh, Dios mío! La gente quiere saber cómo escribió el quijote. ¡Y luego nos vamos a leer el quijote aquí todos de un tirón! ¡Bien! ¡Que no! ¡Que el libro no se lo lee, mi Dios! ¿Por qué? Porque la gente ya lo lee. La gente tiene cultura audiovisual. Audiovisual. No, no lo pillamos. A ver, mira. Muy bien. Mi hijita, mira. Esto es... De aquí. Yo le he quitado un padre. Mi hija. Este es lo más grande que ti. ¿Por qué por mi hija? ¿Por qué por mi hija? ¡Ah! Vale, mira esto aquí. Pero, ¿a dónde vas? No, ¿de dónde voy? Te estoy haciendo que me meten a una caja y me entienden. No, pero no se puede ir. ¿Cómo que no puede ir? Yo soy un hombre de cultura. Esto es un templo de la cultura. Esto no puede venir aquí. O sea, eso nace. Eso nace. En mis tiempos, la cogemos. La prendemos fuego, luego quemamos las cenizas y luego orinamos encima de ellos. Mira, tío. Por ganas no es. Pero ya no se pueden hacer esas cosas, ¿entiendes? Hemos evolucionado. Ajá. ¿Y ahora qué hacen? Ahora, ahora les convertimos en entretenimiento para el pueblo, les pagamos un pastizal y les subimos a la cumbre de la cultura popular. Inteligentes. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Qué amables. Pero la cultura es otra cosa. Yo quiero cultura. No, no, no. Espera, espera. ¿Y si haces teatro? Teatro. ¿Eh? ¿Una comedia? Sí. Hacemos una pequeña comedia y luego nos vamos. ¿Usted quiere un entremés? No, gracias. Ya me tomo un pincho arriba y no me quiero más. Pero no me cambia de tema. No, perdón. Usted debe de ser un galán del teatro. No lo sabe usted. Bueno, vale, venga, de acuerdo. Me ha convencido, me ha convencido. Venga, déme libreto. No, no hay libreto. ¿Cómo que no hay libreto? No, no hay libreto. Es una frase. ¿Qué pasa? ¿Lo has escrito el ministro? No. A ver. Sin vino diamante... Dios, si usted es un galán del... Galán. Sin vino diamante no hubiera escrito el Quijote. ¿Por qué? Porque el vino diamante, la ingenio, la chispa, la alegría... Escoja. Pero es que yo no veo vino diamante. Pues debería, porque es saludable. ¿Cómo que es saludable? Sí, mire. Hola. Perdón, no me he quedado por aquí. ¿Puedes decir? Hola. Es saludable. Ahora sí. Ahora sí. ¿Usted viene del Ministerio de Cultura? Sí. Bien, bien. Gracias. Grande, grande, grande. De acuerdo. Un momento. Si vino diamante no hubiera escrito el Quijote. No, no, no me he... No me he... No me he... No, no, no tiene gracia. No, no, no. Lea, lea, lea... ¡Si vino diamante! ¡Ja, ja, tú mira! ¡Ja, ja, ja! Sin risas. Sin risas. No me sigue el imbécil. Otra vez. Eh, hombre... Si vino diamante no hubiera escrito el Quijote. Y lo sabes. Eh, que no me lo cree. No, no me lo cree. Pues yo no me voy bien, no. Ya. No, si el problema es de la frase. ¿Usted está bien? Bueno, claro. Hago ejercicio y paso los tarmacos. ¿Sabes lo que hay? Espere. ¿Ya lo tengo? ¿Qué? Lo que necesitamos es un eslogan. Un eslogan de la época. Ustedes que son periodistas, ¿eh? No sabrían escribir muy unas líneas. ¿Alguien se ha leído el Quijote? ¡Yo! ¡Ya lo he escrito! 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 ¿Está bien? Sí. ¿Piense algo... ingenioso? Sí. ¿Piense algo... ¡Brillante! ¡Desmérense! Esto último no lo he pillado. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Yo he visto los grabantes de usted... Sí. ...y usted tenía... ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Ni Rucio, ni Rocimante, ni Don Quijote, ni Sancho... ...me hubiera quedado en blanco sin tomar vino diamante. ¡Uah! ¡Pobre! ¿Qué bonito! Ahí le he dicho. ¡Toma ya! No, no, diamante le he dicho, campeón. ¡No, no! ¡No quítame esto! ¡No quítame esto! Ni Rucio, ni Rocimante, ni Don Quijote, ni Sancho... ...me hubiera quedado en blanco sin tomar vino diamante. ¡Ah! ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Esto es... No hay profesionalidad. No lo sé. No lo sé. Siempre lo sé. No, es amor al arte que vaya y sale. Si lo escribe, sé porque la gente se lo dice. ¿Ella también? Seguro. ¿Y usted? Naturalmente. Venga, escribe. ¡Va! Sí. Ahí puede entrar bien bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Venga. ¿Ah? Paco. Paco, eh... Dí al presidente que baje. Sí. Y llama hasta el fuera. ¿Para que baje el rey? No, ese no. El otro. No. El otro. Ese. Eso, eso. Y llama al papa. Sí. ¿Papas tiene un poquillo? Sí. Y llama también al... Eh... Paco, 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 te dejo que se está poniendo leñupesado. Dígame. Tomás, como le quería leer. Ahí lo dice. Ah, con dibujantes y todo. Ya, no, toma. Lo bonito. Y leer, o mi catarero. Ya, claro, eso. No, pero no te partes. Espeña me lo ha dicho y... No, pero no es lo mismo, porque... Sí, 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 sí. No, 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 no. Es como lo más que me hizo. ¡Para que no lea! Bueno. Cuarteto improvisado a petición de visita repentina sobre el vino diamante y una dama de cuna fina. Eh, perdón. Es, eh... Es, eh... Para que tenga más porque luego en general está más bonito. Está bueno. Está bueno. Está bueno. A la primera mujer de carne y hueso que he visto en 500 años. Usted. Usted. ¡Qué bonito! No, era... Nos saludamos así en el cielo de los siempre. Oiga, ¿y esto qué está aquí? No, no, no lo quité, no lo quité, no lo quité. Es una legaña. No lo quité. A ver, normalmente las cartas delicadas de amor se adornaban con lágrimas de enamorado. Pero yo tenía 500 años muertos y eso fue una mojama. Era la doble caña o... ¿Y todas estas consonantes juntas? Un verso libre. ¿Veis? Esto se lee... Espera. Es como, pasamos del aseglo a las cartas y esto es más profundo, como más directo al corazón. Al principio impresiona, luego ya uno se va... Un momentito, un segundo. No, no quisiera su discurso, pero... Paco, Paco baja ya. No, ahora no. Ya. Siga, siga, Paco, sigo, le ha quedado mejor. Por favor. Ni Lucio ni Alucinante, ni Don Quijote ni Sancho, me hubiera quedado en blanco sin tomar vino diamante. Lento. Poesía en sus labios, poesía en sus labios. ¿Listo que hay aquí abajo? Es mi firma, mi señora. ¿Señora? Mi firma, mi firma. En la caja. ¿Por qué no ponés de termantes? Porque se va a poner de termantes, se llama María Asunción. No ha dado su firma. ¿Qué le pasa a mi firma? Pues que no pone C de Cervantes. ¿Y por qué tenía que poner C de Cervantes? Porque mire, yo no me he leído el Quijote, ni siquiera tengo el graduado de escolar. Algo increíble en una ministra. Pero, pero, hasta yo sé que Cervantes empieza por C. Claro, Cervantes empieza por C. ¿Y por qué no firman con C? Porque yo no soy Cervantes. A ver, pero ¿a quién pone A? A, 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 A. Yo firmo A porque yo sé A. A, A, A. ¿Por qué pone A? No lo sabe. No lo sabe. O mierda. No, 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 es el de Pila. ¿Pone A? No, pero no lo sabe. Ese. Claro. Es anónimo. No coño, Avellaneda. ¿Avellaneda qué? Avellaneda. ¿Quién es ese? Yo, el autor del Quijote. No, usted no es el autor del Quijote. Claro que soy el autor del Quijote. El autor del Quijote es Cervantes. No, yo soy el autor del otro. ¿Qué otro? El otro Quijote. ¿Qué otro Quijote? No hay otro Quijote. Claro que hay otro Quijote. Está el de Cervantes, que es una porquería, y el mío, el de Avellaneda. Yo. ¿Y dónde está Cervantes? ¿Yo qué coño sé? En algún lugar de la mancha. ¿A mí qué me preguntan? ¿A mí qué me preguntan? ¿Yo qué sé? ¿A mí qué me preguntan? Mira, estoy a punto de firmar un contrato millonario con vinos diamante. Ahora no. ¿Habéis proteado cuatro pueblos chabolistas para hacer un parque de tracciones del Quijote del Cervantes? Y usted me dice que no es Cervantes. Es usted, imbécil. Sagitario. Que viene el rey. Que aún hay rey. Hay dos. ¿Dos? Y dos papas. ¿Por qué? Porque aquí no divita ni Dios. En Quijotes también hay dos. ¿Sabe lo que dice? Que el Cervantes también va a haber dos. ¿Como el rey? Como su padre. Y se ha aprendido muchas cosas, amigo. Se ha aprendido muchas cosas. Cervantes. Avellaneda. Cervantes. Avellaneda. Cervantes. Avellaneta. C-E-R-P-V-V-U. Cervantes. Mire... Margarita... Dígame... Se cazan mas moscas con miel que con gel. ¿Qué? O sea, es aspectual. Si quiere traer la mosca rápido, tiene la miel que es más dulce, más... ¡Diabético! Si usted quiere ser un gran cocinero, ¿presenta al león con me gamba o hace algo un poco más elaborado? ¿No es algo a cambio? No, no, bueno, a ver, ¿se sorprende? Sí, 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 claro, matrimonio. Uy, eso es fácil, mire, mira que joder, que joder. No, 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 ¿con usted? ¿Con conmigo? Pues ya. Ah, no, 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 no. ¿Cómo que no es? Es ahora primera pista, aún nos hemos mirado de la cara, nos hemos visto, nos hemos conocido, ¿qué a usted pone esa puerta? Por el suelo. Por el techo. Pero usted ha visto los sueños que tiene. Bueno, nos adaptamos, nos adaptamos. A ver, mire, le voy a hablar desde el corazón. Estoy saliendo de una relación muy cómplica. Vale, ¿cuál? Esta. Oiga, tengo casa. ¡Eres una cripta! ¡Soy famoso! ¡Ya no tanto! Bueno, vamos a ver. Usted está buscando Cervantes. ¿De acuerdo? Pues podemos hacer una cosa. Dígame. Usted llama al ministerio y dice «Oye, he encontrado Cervantes, dejad de buscar el original». ¿Y yo? Yo me hago pasar por Cervantes. Usted y yo nos casamos, tenemos muchos hijos, somos felices. Y cobramos 500 años de derechos, doctor de la venta y libro que jode todo el mundo, menos el 14% de las GAI. ¿Es amor o no es amor? ¡Qué buena idea! Sí, oye, según he visto una cosa... Siempre pasa. Pero, pero, tiene que ser usted el mejor Cervantes. ¡Tiene que ser usted un show! Vamos a ver, han entrado aquí y ustedes ya se han opundido. Soy un cadáver con gola. ¿Quién va a notar la diferencia? ¿Un nutricionista? ¿El qué? A ver, está usted un poco gordo para llevar tantos años muertos. No estoy gordo, soy cadáver de huesos anchos, ¿vale? Claro, claro, claro. Además, si lo hacemos... Usted tiene show, ¿no? Sí. Pues lo hacemos a mi manera. A su manera. A mi manera. Sí, sí. A su manera. Sí, a su manera. Realmente, yo sepa. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Con cariño. Me marcho. ¿A dónde? ¿Dime y tú? ¿Por qué? Le voy a otro ministerio. ¿A cuál? A la agricultura. ¿Pero por qué? Porque por lo menos aquí los borregos son borregos. Bueno, como todos los ministerios, borregos, a ver, todos los... No ha salido. No ha salido. No se llama el vino. Ya no los matrocinan. Depende de lo que voten los señores. Margarita, Margarita, Margarita. 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 Margarita.